Castillo lo tocó a Villalba y penal para Plaza Colonia, ya pidió la pelota el africano Cristian Évere. Le protestan al árbitro Matonte, están hablando los jugadores de la luz con el árbitro del partido. Tenemos 25 minutos, el partido 0 a 0 y Plaza tiene la enorme posibilidad de ponerse en ventaja en este encuentro. Que insistimos, no tiene goles. Penal que va a tomar el equipo coloniense. Ahí está Évere ya acomodó la pelota en el disco blanco. Toma carrera asesgada hacia la pelota. 4 o 5 pasos. Ahí del africano salta la línea del arco Correa. Arco del polígono de tiro. Este es oriental para todo el país. Penal que va a tomar Plaza Colonia, están 0 a 0. Esta es la 12, 26 minutos tenemos. Ahí acomoda el árbitro del partido Matonte a los defensores que no se adelanten. Le va a pegar Évere. Momento de enorme expectativa. Ahí está para pegar el africano. Puede poner el primer gol del partido. Penal bien sancionado por Matonte que no tuvo que recurrir al bar. Va a pitar Matonte. Pita. Toma aire. Arranca el africano. Salta en el mismo lugar. Ahora sí. Arranca, va. Se frena. Tiro. ¡Gol! 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 Como decíamos, Plaza Colonia era mucho más punzante y lastimaba mucho más con sus incursiones en ofensiva. Évere ahora de penal. No desperdicia. Aprovecha una de estas situaciones claras que tuvo el equipo Pata Blanca y se pone en ventaja. Repito, justamente era más Plaza Colonia con las llegadas que había tenido. Lo plasman el marcador y debe seguir ahora para mantenerlo. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Se viene la luz. Ataca por Siles. Juega para Hernández. Viene el centro. Pelota a la derecha. Gol de Quintana. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! En el cierre del primer tiempo. Estamos pasados casi dos minutos de los dos que había adicionado el árbitro a los 48 con 50. La luz encuentra el gol del empate, señoras y señores. Vino desde el costado izquierdo. Centro pasado. Tremendamente elevado. Quedó mal parado por primera vez en la noche. El defensor de Plaza Colonia por el costado izquierdo, Rivera. No pudo cerrar Rodríguez. Y apareció como un fantasma, señores. Nadie lo esperaba para que se metiera por ese costado. El número 30. Apareciendo Juan Quintana para el final cruzado. La pelota se levantó y se metió arriba contra el vertical derecho. Y la luz se encuentra en empate en las postremerías del primer tiempo. Ahora, la luz 1, Plaza Colonia 1. Y este gol hace justicia con lo que veníamos viendo porque había crecido mucho la luz con el correr de los minutos en esta primera parte. Plaza Colonia le cedió terreno y pelota luego de ponerse en ventaja. Lo aprovechó el equipo locatario que si algo le faltaba en la profundidad y sobre todo culminación de las jugadas. Lo empezó a conseguir. Tuvo dos avisos que se fueron por arriba de la horizontal. Y esta tremenda jugada termina adentro. Arrancó por la izquierda. Un gran cambio de frente para Capareca Quintana. Algo que se nota lo tienen trabajado. La mandó al fondo de la red. Empata el partido en un momento clave. Cuando se morirá en la primera mitad, esto sin duda es que es un impacto anímico. Veremos cómo le cae al partido. ¡A mitad! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno.